cuando vas a caer te hace el cuerpo para atrás va bien pero la hace para atrás lo único que tienes que hacer es dejarte caer de cabeza esto es lo que tienes que hacer vaya quiere que te empuje si vaya decime cuando está listo no es que no empujó un empujó tiene que ser para abajo si sumida vaya está lista 1 2 3 ya no es que es que no ella que en el aire hace el cuerpo para atrás y se vuelve una sí sí ya ya lo hice de mejor de dios no creo que salga peor 1 2 3 más o menos más o menos casi casi así pero es que vaya por eso le digo que ponga mejor la mitad de los que así ve porque vas a agarrar impulso con la orilla de la tabla no en la cosa negra sino que la orilla un poquito más a la orilla ahí vaya ahí y vuelva a usted a ver cómo le hace porque yo puedo faltar el mismo miedo vaya hueva haga de cuenta que está un palo aquí me usted va a pasar sobre el palo ese uno no pierde el miedo digo no pierde el impulso haga de cuenta que está un palo aquí sobre la cámara sobre la cámara sobre la cámara y así es alta para enfrente también porque la otra que agarra y te tira así y así 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 ya está el color perdiste ya por ese pues hija y hoy sí voy a ver 1 2 mira pues lo mismo ay dios mío te voy a enseñar cómo es una pique de verdad esta vez y bruta me va a decir Nayeli ya tenés el tiro hija solo tenés que dejarte caer así de frente vos por lo menos lo haces mejor que la vez y porque la vez ni cerca va ahorita a prendérselo tú pásate más a tu cuerpo hija así los pies vas a poner afuera pero cómo puedes tú pásate así ve así ve vaya y hace de cuenta que date la misión de caer en un solo punto no mija te vas a tirar recto como que te vas a tirar como que vas a agarrar aquella bolsa me la misión es caer recto por abajo así como que como que como que te digo yo sacarme una basura de esas que están ahí entonces vos te vas a sacar vas a tirarte de pique para llegar de un solo hasta abajo vaya uno la cabeza más enfrente hija más delante tu cuerpo más esto levantarlo más levantarlo más baja más aquí vaya y eso es todo lo que bajamos así ve flexionamos las rodillas así dobladitas un poquito así vaya un poco delante cabeza más delante cabeza más delante vaya uno dos tres vaya le ha salido mejorcito hoy casi casi pero ya mejor que las otras así si yo te dije que viciara bien tu punto pero que no importa pero igual pero las piernas en las piernas cae siempre ahorita si ajá no 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 yo te voy a empujar para caigar de cabeza que caigas de cabeza hija clavado 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 como antes te tiraba de clavado allá hija es lo mismo va a caer el calzón y va a caer sol dale brate brate si no se te baja de cada chiquito vaya dale me reviento la cabeza no te has reventado la cabeza brate pues brate clavado 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 vaya más cerca más cerca más cerca más cerca más cerca más poquito más un poquito va ahí va clavado la el cuerpo para adelante ya sabe la cabeza para adelante vaya si puede si no vas a caer si no vas a caer de panza y te va a doler más si no vas a caer de panza y te va a doler más si no vas a caer de panza y te va a doler más es que se va a tirar con los pies si no si no le ayudamos he enseñado estas bichas a la vez y a la Nayeli que para más vos lo haces dale dale vaya la cabeza para adelante uno dos como a tragar agua como a tragar agua como a tragar agua como a tragar agua fue casi por lo menos ya perdiste el miedo mirate yo sola casi más o menos dale dale pero de pique Gladys no te vas a tirar de pie de clavado de cabeza así como usted se tira así ve así de clavado así como te tiraste aquel día en aquella piscina ya te hablaste cuando toda la gente te quedó wow no oica no te golpeas ni nada no te golpeas tu presión no se abre ay jajaja mirame solo venia a ver supuestamente y después tuvo el cuerpo y tuvo que ir y ya sabe no es que se iba a tirar pero arrepintio medio camino la bruta no verdad Gladys si te lo hice otra vez ay Gladys quitate Gladys yo despique 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 pero es que con esto duele si ahora pique Gladys Dale de ahí le va a dar de ahí te va a salir más fácil de ahí te va a salir mejor dale pues hasta roja anda en las pieles dale no pasa nada es bronceado a serie de cuentas vaya mira no te pongo la mano en la nariz que eso te quita impulso no me la pongo adelante la mano en la nariz te diciendo voy pero si me salió vaya te salió mejor voy ahí hueva hueva es que usted se deja caer para adelante y tiene que hacer el impulso de saltar no hostia no jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeja ja 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 menos miedo que no bruta sin mano en la nariz las dos manos al frente vaya aprendiste solo que un poquito más de cabeza porque de arriba te va a pasar lo mismo siempre va a caer en las piernas vaya a ver si dale al otro al otro lado jajajaja 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 dale pues dale pues ahí está más bajito hija dale dale, 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 ah que bruta ibas tan bien besi, ibas tan bien, pero al final lo mismo hiciste el miedo igual que la gladi que tirarse iba cuando se arrepintió no, hoy si ya, hoy si ya, hoy si, hoy si da temor hoy si voy a hacerlo ya, bien tengo que hacerlo bien vaya vaya besi quieres perder el miedo y hacerlo de aquí para allá aquí vas a perder el miedo por completo y si aquí no lo puedes hacer es porque es un bruto y dale, 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 es lo al menos vaya, tirate de cabeza ahí no hombre, esta onda esta onda es que, enseñale como te vas a tirar, Julio, por favor, ahí, men mira como lo vas a tirar, ve no te vas a tirar para abajo, sino que para adelante nomás, mirá así, ve así, así lo vas a hacer después, arriba a mi me saludo porque voy si, 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 besi, si, besi ya pensia que pegara no, no pega, esta hondo mas o menos, mas o menos mas o menos jajajajaja ya te quedo el miedo ya te quedo el miedo ya, que lo hice bien sí no, no lo hice bien bueno no sí pues porque para frente pero pero no porque ya es para abajo por eso pero como la vez y que no aprendió ni quiero tirarse por frente está bien aquí otra vez y lo mismo de aquí va a ir a ser allá a darle no pongas solo agarre impulso después poner las manos no tener que tirar con las manos en el aire vas a poner si en el aire va a poner las manos en el aire vas a poner las manos adelante ay qué bruta ya sabía que se iba a deslizar hasta digo